¡Aplausos! Vengan a ver la función acá en el Bararte el día 29, el viernes 29, estamos de nuevo acá y contentos, haciendo lo que nos gusta, disfrutando junto a Gabriel Mendoza, Sergio y Claudio, estamos disfrutando esto que se llama XXL. Piri se hace gracioso, pero como si no lo hubiéramos escuchado nunca. ¿Vos sos del original o vos sos la fotocopia? 4 millones de me gusta tiene eso, es imposible que, ya lo hemos escuchado muchas veces, aparte hay que conseguir tórneles para hacer una fotocopia. Hablo yo solo, que él es mi fotocopia, yo soy el original y él va agregando boludeces. Es lo mismo hable quien hable. Claro, da lo mismo. ¿Qué se van a encontrar con XXL? XXL es la medida del humor, es una serie de monólogos que son L, X, L. M, para que nos vayamos acostumbrando, digamos, a que no hay medida cuando tenemos que ser felices, cuando tenemos que ser agradables, cuando tenemos que ser solidarios, no habrá medida, digamos. Hemos vivido una vida de excesos a través del teatro, algunos más que otros, te lo digo, en general se trata de darle un sí a la vida, un sí a la alegría y un sí al humor. Y bajábamos para... ¡Bajen, bajen, 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 carajo! ¡Bajen la fiesta en todo lado! Un día ahí te fue a la escuela y tenía pampero acá. Bueno, y nos acompaña también Gabriel Mendoza que hace una música fantástica, propia de New Jersey, así que estamos... O de Michigan, o de Connecticut, pero es realmente fantástico lo que hace arriba del escenario ese monstruo de la música que es Gabriel Mendoza. ¿Cómo hacen ustedes con sus propios proyectos personales, vos estás narrando contra la corriente y vos escribiendo las obras de teatro como la de Dalí Lorca? Sí. ¿Cómo hacen para llevar este espectáculo y a la vez, vos me estás contando que estás llegando de Chile? Lo que estamos, bueno, estamos acostumbrados, en principio hace muchos años que hacemos teatro y bueno, y el teatro... Vivir del teatro tiene que ver también con esa vorágine que es hacer un montón de cosas a la vez y estamos acostumbrados. Siempre, yo me acuerdo que una chica nos decía, me acuerdo ustedes cuando llegaron a la facultad, porque siempre iban apurados. Nunca adelgazamos, pero sí vivimos apurados. Entonces creo que es una manera de ver la vida, no hacer muchas cosas, estar conectado, querer lo que uno hace. Cuando uno ama lo que hace, le sale bien, seguro. Felicito, te salió hermosa la nota. Maravillosa. Me gustó. Yo la vería y le pondría un 10. ¿Por qué se acaba el primero el champú? Es un misterio. Me tira tanta boludeza y ¿por qué no investigas por qué se acaba el primero el champú? Si te ponés lo mismo. Y yo nos vio y digo, si me estás poniendo lo mismo, ¿por qué se acaba el primero el champú? ¿Me entiendes? Usted nos va a contar, trabajando con los amigos acá, ¿cuál de los dos es más complicado? No, ninguno. No se me cuesta, todavía no pudiste descifrar cuál es el complicado. O ninguno o todos. No, no, es maravilloso y para mí es un honor poder estar acompañando a dos monstruos como ellos. Es un honor en todos los órdenes, porque director, directorazo, escritor, narrador. O sea, uno ve las agendas en Face y ve todo lo que van haciendo, todo lo que este señor hace con el departamento de Guaymallén. Y yo digo, la verdad que no entiendo cómo pueden tener todavía ganas de reírse una noche como ahora, por ejemplo. Pero tuvieron la, no sé, para mí la fantástica idea de elegirme a mí para acompañarlos. Pero la fantástica idea por el honor que me representa, ¿no? Así que creo que la vida se ha encargado de unirnos, de unirnos, qué sé yo. El destino tiene estas sorpresas maravillosas y sin duda que lo voy a gozar hasta donde dé. Nope. La llamada? La llamada? Y eso es lah,isu. En Shepp rebellia, es una significantad. Claro, claro. ¿Cuál es el volumen? Bueno, ya supieron. Bienvenido al club. Bueno, bueno, lo siento. Los esperamos al 29XXL aquí en Bararte, Chile 1250. El humor sin medidas. ¡Humor sin medidas!